Música Cumpliendo con la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en coordinación con mexicanos activos, Chiapas se sumó al evento denominado Nado por mi Corazón que tiene como propósito crear conciencia sobre la importancia del cuidado del corazón. De acuerdo con la Dirección de Cultura Física del Indeporte, del total de nadadores que participaron, 500 lo hicieron en las albercas de la Unicatch, 67 en la Universidad Pablo Guardado Chávez, 50 en Vida Acuática, 100 en Indetux, 81 en El Delfín, 150 en People's Sport Comitán, 400 en Orcas, 100 en Clubes de Villaflores, 235 en Acuática Master Center y 100 en Club Acuarius de Tapachula. Según datos aportados por los organizadores a nivel nacional para la edición del 2019, la meta es superar las cifras obtenidas en el 2018, más de 82 mil nadadores de 28 estados de la República en 183 albercas participantes, de las cuales 44 fueron premiadas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Todo está listo para que el Estado de Chiapas vista sus mejores galas para la organización del Congreso Nacional y Tercer Campeonato Nacional de Pesca Deportiva de Macavill y Tenguayaca 2019 a desarrollarse del 7 al 10 de marzo. Lo anterior, informado por Hugo Gutiérrez en representación de Gerardo Pensamiento Maldonado, presidente de la Asociación Chiapaneca de Pescadores Deportivos, dio a conocer que las actividades del Congreso Nacional se realizarán los días 7 y 8 de marzo, contando con la presencia del titular nacional de la Federación Mexicana de Pesca Deportiva y del Comité Ejecutivo Nacional, así como todos los presidentes de las asociaciones de los estados de la República Mexicana. Gutiérrez reveló que las competencias del certamen se desarrollarán los días 10 y 11 de marzo en las aguas del río Grijalva y hasta el momento se tiene un registro de 54 participantes provenientes de los estados de Sonora, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Hidalgo, Campeche, Sinaloa, Tamaulipas y el anfitrión Chiapas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. La temporada 2019 del Campeonato de Automovilismo Regional Sureste se encuentra a unos días de iniciar su actividad en la capital chiapaneca. El certamen, uno de los mejores en esta zona del país, espera contar con un buen número de participantes, tal como en años anteriores. Será el Autódromo Chiapas la sede para las competencias, que contarán con presencia no solo de pilotos chiapanecos, sino también de otras entidades en busca de una mayor apertura para la actividad del automovilismo de velocidad. La primera fecha del campeonato será el próximo 17 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, con la realización de tres carreras. El evento contará con presencia de pilotos de Chiapas y Veracruz. Además, para este 2019, la organización insertará la modalidad de competencia entre carros eléctricos para niños menores de seis años. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Los trabajos de la nueva mesa directiva de la Asociación Chiapaneca de Ciclismo continúan a marchas forzadas, ya que se encuentran preparando todo para el selectivo estatal de la especialidad con miras a la Olimpiada y Nacional Juvenil 2019. Eduardo Jaret Roblero, presidente del organismo estatal, comentó que esperan la confirmación de fechas por parte del Instituto del Deporte con quienes estarían realizando el proceso de selección antes de que concluya el mes en curso. Lo que más apremia la nueva mesa directiva es la realización del selectivo estatal, evento que tiene como fecha tentativa el próximo 24 de marzo en el Autódromo Chiapas. Para esa fecha estará habiendo actividad la categoría juvenil en sus divisiones A, B y C en ambas ramas. Hasta ahora, los clubes que han mostrado interés son Tigres, MMG Ingenieros y Arquitectos, ambos de Tuxtla Gutiérrez, Club Hermanos Corzo de San Cristóbal de las Casas, Club Comitán y Club Tapachula. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Con el aval de la Federación Mexicana de Tenis, el Centro Nacional de Tenis Alexio Coutinho será sede del 22 al 24 de marzo del torneo Tonalá Open 2019 en la modalidad de singles, ramas femenil y varonil, al que convoca en coordinación con la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas. Nuevamente, las canchas duras con las que cuenta el CNT serán escenario de un certamen que reunirá a tenistas de diferentes partes del Estado y de las que Margarito López Cuello y Sergio Herrera Reséndez serán los árbitros encargados. De los requisitos para poder participar, la ATECH informa que es necesario estar afiliado a la Federación Mexicana de la Especialidad. Las inscripciones se pueden realizar a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 19 de marzo a las 19 horas en las oficinas del CNT. Al término del certamen, el comité premiará a los finalistas y semifinalistas así como a quienes lleguen a cuartos de final con dinero en efectivo y reconocimientos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. La Asociación Estatal de Taekwondo Panamericano prepara todo para su primera evaluación del año, evento que tendrá como escenario principal el Auditorio Municipal Efraín Castillejos este miércoles 6 de marzo. Lo anterior fue oficializado por el presidente nacional, profesor Edgar Tony Abarca Cabrera, quien se mostró bastante animado por ver cómo van los trabajos de las diversas escuelas pertenecientes a la agrupación durante el primer trimestre de este año. Respecto a la actividad de este día, Edgar Tony comentó que en primera instancia se presentarán los taekwondoines de grados menores, luego irán los grados medios para terminar con los grados mayores. El dirigente de taekwondo panamericano será el sinodal principal de las evaluaciones. A la evaluación se espera una presencia aproximada de entre 150 y 200 taekwondoines, provenientes principalmente de escuelas ubicadas en la capital y sus inmediaciones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. La actividad de la Universidad Estatal continúa y la duela del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos fue testigo de los encuentros de este martes por la mañana en el deporte ráfaga. Uno de los encuentros más aguerridos fue el que escenificaron las representaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez y la Universidad Autónoma de Chiapas, esto en la rama varonil. En el primer cuarto, las lechuzas tomaron la iniciativa del encuentro. Pese a la presión que pusieron los ocelotes por toda la duela, la Pablo Guardado Chávez supo soportar el ritmo de juego y terminó ganando 10 puntos a 9, esto en evidencia de la gran disputa sobre la duela. Pasado el primer periodo, la UNACH tomó las riendas del partido. Poco a poco impuso su ritmo de juego y terminó siendo total dominador del mismo. Un incremento importante de puntos en cada cuarto puso cifras finales al partido. La UNACH venció 55 a 25, dejando en claro su superioridad en el encuentro. Minutos antes de este partido, en la rama femenil, la ENLEF Tuxla venció sin problemas a la Universidad Pablo Guardado Chávez 41 puntos a 25. Este día continuará la actividad del básquetbol en la sede del Auditorio Municipal correspondiente a la Universidad Estatal 2019. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga.